El gobierno de Estados Unidos reciende la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que se mezclan todos sus estudios en línea tras una demanda de 17 estados, el Distrito de Columbia y varias instituciones de educación superior. La resolución del caso significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas retornará a sus directrices de marzo que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en Estados Unidos, aunque su universidad opte por dar las clases exclusivamente online durante la pandemia de la COVID-19. La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el Estado de Nueva York, universidades del oeste del país, la Universidad John Hopkins de Maryland y la coalición de estados encabezada por la Fiscal General de Massachusetts. De cara al próximo curso, muchas universidades plantean ofrecer una combinación de clases en línea y presenciales para proteger la salud del profesorado y los estudiantes.